Música Buenas tardes amigos de Medias Televidentes Este es su segmento Paso a Paso, me acompaña Lili Mi nombre es Andrés Membreño, soy de Cultura Salsera Y a partir de hoy empezaremos a aprender los primeros pasos Y además pasos de pareja de salsa estilo lineal Espero que les guste, espero que lo puedan aprovechar Y que vayamos a bailar algún día de fandango, por ejemplo Listo, entonces empezamos Lo primero que vamos a hacer son los pasos básicos El primer paso básico que vamos a aprender es la base Marcamos hacia adelante y hacia atrás Empezamos a marcar juntos con nuestro pie izquierdo hacia el frente Y marcamos acá, 1, 2, 3 Y luego atrás, 5, 6, 7 En total son 6 números para 6 pasos Entonces marcamos al frente, hacemos 1, 2, 3 Hay una pausa en el centro, luego 5, 6, 7 Otra vez una pausa en el centro Cada vez que vayamos hacia adelante o hacia atrás, una pausa Marcamos de nuevo la base y hacemos 1, 2, 3, 5, 6 Seguimos, 1, 2, 3, 5, 6, 7 Si se fijan es bien fácil, yo siempre digo que bailar es como caminar Porque hay que levantar siempre todos los pies en cada paso que vayamos a hacer Entonces vamos a repetirlo, vamos hacia el frente y hacemos 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 Y 1, 2, 3, 5, 6, 7 Bien, lo que vamos a hacer ahora Vamos a modificar este paso básico Vamos a hacer diferentes variaciones Para tener varias opciones de la manera de mover nuestros pies cuando estemos bailando con nuestra chica Entonces vamos a aprender a hacer primero un pequeño giro hacia nuestra derecha Entonces marcamos hacia el frente con el izquierdo 1, derecho en el lugar, 2 Luego giramos en 3 con los pies juntos Y hacia atrás, 5, 6, 7 Si se fijan es bien sencillo No se trata de hacer el giro en un solo lugar con un solo pie No somos baletistas, somos al cero Entonces lo que hacemos son 3 pasos para preparar el giro Hacemos una base completa Marcamos, 1, 2, 3 y lo hacemos 5, 6, sale 1, 2 y 3, 5, 6, base 1, 2 una vez más 5, 6 al frente 1, 2 y 3 Y 5, 6, 7 ¿Ya vieron que fácil que es? Pasamos al siguiente Para tener más opciones Entonces lo siguiente que vamos a hacer es un paso que se llama curvy La idea del curvy es hacer un conteo un poco diferente Ya nos vamos a contar 1, 2, 3, 5, 6, 7 Vamos a contar 1, 3, 5 y 7 El primer paso lo hacemos con el pie izquierdo Lo cruzamos frente al derecho Marcamos 1 Abrimos nuestro pie derecho Marca 3 Cruzamos el derecho frente al izquierdo Marca 5 Y cruzamos el izquierdo hacia afuera 7 Y después marcamos con nuestro pie derecho 8 Ese 8 va a ser un poquito más rápido Entonces marcamos de nuevo Cruza 1 Abre 3 Cruza 5 Marca 7 8 Y vamos hacia el frente Luego de hacer este curvy vamos hacia el frente Entonces lo repito desde la base Si hacemos una base lenta Hacemos 1, 2, 3, 5, 6, 7 Cruza 1 3 5 7 8 1 2 3 Y 5 6 7 Y el último paso que vamos a hacer Se llama Susi Q Para el Susi Q De pronto lo van a confundir algunos con el zapateado ¿Verdad? Del folclore Pero no es tan así Se trata de Con nuestro pie izquierdo cruzar Frente al derecho Marca 1 2 3 Luego voy hacia mi lado izquierdo Con el pie derecho Marco 5 6 7 ¿Ok? Repetimos esa parte Marco el izquierdo Y hace 1 2 3 Y cruza Y 5 6 7 Si se fijaron bien Y lo voy a hacer de espaldas para que se fijen mejor El pie que queda atrás se queda en punta Decimos nosotros Voy a dar la vuelta Y mi pie derecho Que es el que va a quedar atrás Hace punta 1 2 3 Mientras el izquierdo piso completo Cruza ahora el derecho 5 6 7 ¿Ok? Vuelvo de nuevo al frente Y lo vamos a sacar de una base Hacemos la base 5 6 7 1 2 Susi Q 5 6 Y hace 1 2 3 5 6 De nuevo 1 2 3 5 6 Base 1 2 3 5 6 7 Bien Entonces ahorita lo que vamos a hacer Vamos a hacer estos pasos básicos con música Así que todo pendiente ahí Vamos a hacer 1, 1 y 1 ¿Ok? ¿Listo? Giro por la derecha 1, 2 1 base primero Con curvy 5, 6, 7 1, 3, 5, 7, base, Sousa Q, y 1, 2, 3, de nuevo, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, muy bien chicos, bárbaro. Ok muchachos, espero que hayan disfrutado la clase, solo para que lo recuerden, vimos 3 pasos, bueno de hecho 4, el paso básico, que es la base hacia el frente, vimos el giro por la derecha, vimos además el curving y vimos el Sousa Q. Recuerden esos 4 pasos, les recomiendo que los practiquen, si pueden practicarlos con música, con una cancioncita bien suave, para que se pongan en onda, ahí en la onda salsera, ok. La próxima clase, y se los dejo de tarea, tienen que practicar esto, porque la próxima clase vamos a ver pasos ya en pareja. ¡Gracias!